muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer saludarles desde aquí, desde este momento les damos la bienvenida aquí a nuestra madrecita, a la continuidad, a desde aquí a nuestros amigos, familiares, parientes, amistades desde aquí desde el sur de Aguachapán, les damos un saludo para todos ustedes, ya nosotros somos los músicos del campo, la plataforma en YouTube, y para que estamos llevando la musiquita, vamos a cantarle unas cancionitas allí a la cuestionera, y Dios la bendiga siempre, 93 años, ¿es cierto? Por ahí me estaban diciendo, por ahí, ¿es cierto? Confírmenos, ¿es cierto? ¿es cierto? 93 años, bueno, vamos a cantarles una cancionita, un privilegio llegar a esta, a esta, a esta edad, así que vamos a cantarles esta cancioncita que se llama Las Mandanitas. Las Mandanitas. Venimos todos con gusto y placeros a felicidades. Venimos 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 con gusto y placeros a felicidades. ¡Gracias! 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 Música 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 Música